¿Voces? No, no, no. Bueno, estoy acostumbrado a jugarlo en... Sí, es un título, sí. Sonido de huevo, auriculares. No, vamos a dejarlo así. A ver, a ver. Ya. No sé cómo va este pedo. Supuestamente son solo 30 minutos. Trataré de no verme piojo. Que me maten por alguna situación. Sí. ¿Qué tal está el juego? Sí. Me convence de comprarlo. Estoy pensándolo. No sé si comprarme el de base. O el estándar, como le dicen. O el deluxe. Porque personalmente el deluxe... Es una pendejada, ¿no? ¿Por qué? Porque los pedazos solo son... Lo que incluye son skins y un arma nada más. Y realmente los skins... Tanto para... León. Y para Claire, como que no me termine de convencer. Porque seguramente el juego, cuando lo acabes, debe tener sus propios... Sus propios skins. Y deben estar más chingonas. No sé eso me parece. Pero lo que me estaba convenciendo de comenzar... De comprarme el deluxe es... El costo. O sea, por un poquito más. Pero me parece realmente... Está caro. El estándar me parece caro. Entonces si voy a gastar... Pero para una cantidad similar... Pues mejor me compro el deluxe. A ver... Resident Evil 2. Ahí está ya. Indicadores. De 30 minutos. Ya lo que habíamos visto. 30 minutos. Espero que me van a matar muy fácilmente. No sé por qué me da esa sensación. Es una pendejada eso de que solo se puede jugar online. Pues si no tiene... No es una mamada de multijugador. Lo tienes que enfrentarte a 50 pendejos más. No sé. Ya no tiene caso si lo bajas. Y si no tienes... Por ejemplo... Plus... O en su caso el Live. No sé. Sería curioso... Intentar bajarlo en una... En una ID o un Gamertack. Que no tenga... Ni Plus ni... Ni Live. A ver si jala el juego. No sé. 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 Yo creo que solo se va a meter. No sé. No sé. No sé. Tiene que haber alguien aquí. No es bueno. David, Marvin, ¿estás ahí? ¡Tengo un camino! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Tengo que encontrar ese chico! ¿Dónde está? Aquí ya se ha encontrado, pero no he recogido. El área este. ¿Y dónde estoy yo? Explorando, explorando. Y debo ir por acá, ¿no? Cuarto de vigilante. ¡Excelente! ¿Y aquí qué hay? No quiero borrar, no quiero borrar. Descarga el mar. 1998, no quiero borrar. Descarga el mar. 20 años Bueno, casi 20 años Mapa Yo Y aquí Se ve bien Lástima que no se puede explorar Por la falta de tiempo Lástima que no se puede explorar No se puede explorar Lástima que no se puede explorar Me sale el arma este Me lleva Ay, como corro La costumbre Qué estúpido Ya le mueve Supongo que es para la parte de ahí abajo La combinación Abre, verga Qué flojera Ah, ya Debo estar cerca Keep out Keep out Kip, kip, kip out Personas perdidas You got this A chinga, si se puede abrir Ahí, 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 algo Agarra, no Oh Tenemos luz Cúrate, cabrón, tenemos poco tiempo Oh Cúrate, cabrón ¿Qué hay acá? Es por ahí la primera dos auxilios ¿Qué va a hacer, Bici? Solo tengo 20 minutos o menos Estoy pendiente ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué no me veo en los espejos? No están rotas No están rotas No están rotas Tiene que intentarlo Tiene que intentarlo Tiene que intentarlo Nos van a matar los dos Me complican todo Abre ¿Era alguien... No está roto No está rota Tienes que intentarlo No está rota No está rota No está rota ¡Dame tu otra mano! ¡Puta! ¡Jesús Christ! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Mmm! ¡Dame! ¡Ah! Una corona, un león. ¿Qué es eso? ¡Un perro! ¡Dora! Con un incornio y un pájaro. ¡Ah, ya! Ahí está, explica la salida. Es la puta estatua. Buscar eso... ¡Shh! Estacionamiento y bueno... ...y la salida. A ver... Ya, ¿no? ¡Joder! ¡Ya me mordió! ¡Ya me mordió! No, para, para. Es por acá. ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Quítate de mi camino! ¡Quítate, cabrón! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ay, pendejo! ¡Ah! ¡Ya me mordió! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Como chingado! has muerto que no me mostraron como recargar chingados que no se recargó antes ah, voy a empezar desde cero ah, no i'll get you out help me, please give me your hand help me i got you give me your other hand carajo, que carajo hay ruido nadie habla i ¿quién está? here hi 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 No puedo apagar. ¡Vale! 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 ¡Por acá! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Para dónde era! ¡Para dónde era! ¡Para dónde era! ¡No me estés jodiendo, cabrón! ¡Quítate de allá, cabrón! ¡Ahí regresé! ¡Puta! ¡Que este cabrón volvió a revivir! ¡Qué mamada! ¡Esperación! ¡Gracias! Estoy retornando ahora ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡Por ahora! ¡Gracias! ¡Márvín Brana! ¡Leon Kennedy! ¡There hay otro descanso que yo no puedo... ¡No puedo... ¡Hasta! ¡No puedes hacer lo que haces, León! ¿Quién sabe cómo empezó esto? No hay una idea. Pero, sinceramente, todo lo que necesitas saber es que este lugar va a comer a ti mal si no te preocupes. Sí, bueno, yo tenía que empezar la semana pasada y tengo que llamar a salir. Quiero que me llegara más tarde. Tú estás aquí, Leon. Eso es todo lo que importa. Ok, lieutenant. Estoy listo. No. Hopefully, tú puedes encontrar una de las las partes. E ese títulos que conociste antes, Elliot. Él pensó que este camino secreto puede hacer laЛan. Esto es buena noticia. Nosotros podemos ir a la hospital. No, 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 no. Yo no soy el prioridad aquí. Lieutenant, no voy a dejar de aquí. Estoy dando un orden, Rookie. Tú salga la cual primero. Yo llegaría con ti, pero solo voy a bajarme. Ahora, necesitas esto. No puedo tomar... Stop. Y no te pierdas mi error. Si ves una de esas cosas, uniformes o no, no te preocupes. Te desechas. O te vas. ¿Tú entiendes? Sí, señor. Demasiado tarde me lo diste, cabrón. Ah, qué mamada. No te pierdas. Y cómo chingados lo pongo en la cruz. Acceso rápido. ¿Y por qué aquí no sale? No te pierdas. No te pierdas. ¿Qué pasa? Ok Vamos a la pinche estatua de león La roya que canta No, el pájaro, no, este El pájaro ¿Este es el pájaro? Pinche memoria corta Unicornio Unicornio No hay un unicornio ¡Oh! 3 medallones 3 medallones 3 medallones 3 medallones 4 medallones 4 medallones 4 medallones Así que Eliott estaba correcto. Sí, pero la pasada no está abierta. Tiene que intentarlo y no hay chingos busca a los otros. A ver, ¿qué dice Eliott? Está pasando el tiempo y no encuentro el camino. Ya fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Ah, mi hierba Droga adicta Excelente Algo más, denme algo más, por favor Antes que se me acabe el tiempo Ay, morí muy cuendejamente, lo sé Ya se acabó Chingua su madre Puedo estar checando el mapa y puedo morir Qué pendejo No, 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 no No Qué mamada Mi pedo No, es que depende Igual depende de la habilidad del Parece que del jugador Y pues sí, para buscar pistas y todo eso Tiene que llevar tiempo O sea, media hora es poquito Pero sí, lo reconozco Perdí pendejamente el tiempo en el que me mataron Se ve interesante A ver En fin I want to find out what's happening here She's the one at Umbrella Responsible for unleashing the virus Seems to be evolving much faster than expected You gotta be kidding me God only knows what's down here What the hell It'll be all over soon Let it go Let it go I'll get you, you fucker Oh shit Data Sherry, I'm coming I'm not handing over anything Jesus Christ You don't know what you're up against The whole place is coming down I have a pretty damn good idea This is Hunk from Alpha Team Man, I thought you were all wiped out I have to object out Ah, shindo Hehehehe Jajajajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajajaja Orrale Coño Coño Es poco para explorar el juego Pero si Además el Demo no pesa Gran cosa Son como 7 Casi 8 Y GIGAS Pensé que a pesar de que ya eran 30, 20 y tantos